¡Hola! Vamos a cantar la canción sobre los 5 pequeños monstruos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Puedo tocarlo en español, ¿verdad? ¡Un, dos, tres! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó, se golpeó la cabecita ¡Oops! ¡Esto no! Mamá llamó al doctor El doctor le dijo No más monitos saltando en la cama ¡Cuatro! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó, se golpeó la cabecita Mamá llamó al doctor ¡Doctor! Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó, se rompió la cabecita Mamá llamó al doctor ¡Doctor! Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó, se lastimó la cabecita Se golpeó, se golpeó, se golpeó la cabecita Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, un monito saltando en la cama Uno se cayó, se golpeó la cabecita Mamá llamó al doctor Doctor, se golpeó la cabecita Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco monitos durmiendo en la cama Buenas noches monitos Buenas noches I hope you liked it Adiós Gracias